He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán Pues mi fe no está basada, ni en los comentarios, ni en el que dirán Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me centro Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tu me has hecho comprender, que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad tu poder se hace mas fuerte Y tu gracia es el poder que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tu me has hecho comprender, que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Que aun en mi debilidad tu poder se hace mas fuerte Y tu gracia me ha sostenido Y tu gracia me ha sostenido Y tu gracia es el poder que me sostiene Y tu gracia me ha sostenido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.